¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno! Es genial, en verdad. Ese libro son sus memorias. En nuestro último encuentro, ¿en dónde nos quedamos? ¿Cuándo lo liberaron de la prisión? En aquel momento creí que no podía pasar por nada peor. Estaba engañado. ¿Podemos hablar sobre eso? La verdad, obispo, hay unos asuntos muy espinosos por preguntarle. Pregunta lo que quieras. Ya publicaron tantas cosas sobre mí, sobre la iglesia. Excelente, bien. ¿Podemos continuar? Bien, obispo, después de la prisión, hubo un periodo de tranquilidad, ¿no? Fue exactamente en la época en la que usted casó a Viviane. Fue muy diferente al casamiento de Cris. Y tuve un minuto de paz. Julio. A partir de hoy, tendrás que cumplir el papel que el Señor Jesús cumple con la iglesia. Cuida a Vivi. ¿Estás feliz? Quienes tienen que estar felices son Vivi y Julio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira nada más lo que el dinero puede proporcionar. ¿Qué dijiste, Carlos? Quise decir que con el dinero que él tiene pudo hacer esta fiesta. ¿Estás ensinando lo que estoy pensando? Tú sabes de dónde viene su sustento. De los derechos autorales de los millones de libros que vende. Ya lo olvidaste. Mira eso. Un montón de aduladores peleando por lamerle las botas al obispo. ¿Y por qué no estás con ellos? No sé, Paulo, pero aunque yo continuara preso, al contrario de lo que piensan, la iglesia no es mía. Y la iglesia va a prevalecer por siempre. No importa lo que suceda, la obra de Dios es mucho más grande que todos nosotros. Cuando estuvo preso obispo, muchos pensaron que todo estaba perdido. Pero le salió mal. Apresaron al obispo y nuestro pueblo aumentó. Los que no eran de la iglesia simpatizaron con nosotros. Para ellos fue malo y bueno para nosotros. El tiro les salió por la culata. El propio Dios se encargó de mostrarlo. Es por eso que debemos confiar en Él siempre, aunque todo parezca estar perdido. Si no fuese por el Espíritu Santo, no sé qué sería de mí. Recibieron su merecido. La verdad es que la iglesia nunca va a tener la aprobación de todos, Carlos. Siempre seremos objeto del odio de ciertas personas. Está en la Biblia. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Oigan, ¿de qué tanto están conversando? Sobre nuestro trabajo de evangelización en el mundo, Esther. Recuerdo cuando eso solo era un sueño. Creo que perdí la cuenta de cuántos viajes ya hicimos, de cuántos países ya visitamos. Y vamos a viajar de nuevo. Después de la luna de miel de Bibi, vamos todos a Nueva York. ¿Por qué llevar a sus hijas y a sus maridos a Estados Unidos? Yo quería que vivieran sus propias experiencias. Aprendiendo a comenzar deseo. Y fue muy bueno para nosotros. Y cuando entré, la sala estaba llena. Y le dije, obispo, yo quiero conversar con usted. Y yo respondí, ¿puedes hablar? Bueno, eh... Si le haces algo malo a mi hija, te corto la cabeza. Oye, este es mi padre. Entonces pude estar un poco con mi familia. Pero no fue por eso que estábamos allá. Establecer la iglesia ahí tomó tiempo. Dios no cambió. Y Él quiere transformar su vida, así como Él lo está haciendo en la vida, de centenas de personas que han participado en nuestras reuniones. Y comenzamos a hacer todo el trabajo en español. Gracias a Dios. Buenos días. Buenos días. ¿Van a contar la ofrenda en el piso, obispo? No hay otra. Aún no tenemos dinero para comprar una mesa. Bueno, por lo menos tenemos lo suficiente para pagar el alquiler de la iglesia este mes. Son billetes de un dólar. Sería un milagro si alcanza para comprar una mesa. Mucho menos para pagar el alquiler. No menos precies la ofrenda, Carlos. Es la sangre del pueblo. El sustento de la iglesia sale de aquí. Eran billetes de un dólar. Yo pensé que eran de cien. Ah, esa emisora hizo que mucha gente pensara que eran billetes de cien dólares. Después fue desmentido, pero la verdad, no importa. Siempre van a criticar lo que hacemos. Aprendí que cuando todo parece estar tranquilo, es porque están planeando algo contra nosotros. Quiero entender el poder de este hombre sobre esa gente. Lo que no me entra en la cabeza es que Edir sale de la cárcel y es tratado como héroe. Para salir en once días, el proceso debió estar muy mal fundamentado. Yo no tengo la culpa si nuestra justicia favorece la impunidad. Habría sido más fácil si usted, senador, hubiese impedido la concesión de la récord cuando era ministro, ¿no? Sabes que lo intenté. La decisión fue del presidente. Ese Macedo no sabe lo que le espera. Aún tenemos muchos cañones apuntados hacia él. Bueno, lo que pueda hacer para ayudar, estoy a su disposición. En el Senado tienen a mucha gente molesta con esa pseudo iglesia. Deberíamos hacer algo, ¿no? Abrir una investigación, una legislación, cualquier cosa para frenar esa iglesia. Yo siempre incentivé a los pastores a trabajar en las madrugadas. Porque es el horario en que las personas se sienten más solitas, perdidas. Desgraciadamente, Sergio cometió un error aquella noche. ¿Para qué es el paquete? Una cosa que pensé hacer durante el programa. Para abrir los ojos de mucha gente idólatra. Es decir, bueno, eso es que no significa eso. Pero no sé. Porque dijo que nos fuimos. No. 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 Buen día, Carlos. ¿Qué cara es esa? ¿Viste el programa de esta madrugada? No, ¿por qué? Debiste haberlo visto. Sergio nos metió en problemas serios. Carlos, ¿a qué te refieres? El error fue grande. Tendrás que hablar con el obispo. Obispo, sucedió una cosa muy seria aquí. Solo espero que mucha gente no lo haya visto. ¿Qué pasó, Pablo? Pues, Sergio, cometió un grave error. Sé que no fue por maldad, claro, es un hombre de fe, pero actuó sin pensar y acabó pasando los límites. ¿Pero al final qué fue lo que hizo? Él llevó una imagen de la Virgen María a nuestro programa de TV. En el feriado de la Santa, le dio unos leves golpes a la imagen. ¿Leves golpes? Sí, y también un leve golpe con el pie. ¿Pero cómo es eso? ¿Estás diciendo que pateó la imagen? No, 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 no llegó a ser una patada. Fue leve. Pero aún así... ¿En dónde tenía la cabeza para hacer eso? Para probar que era solo un pedazo de yeso sin vida. ¿Y cómo dejaste que sucediera eso, Pablo? El programa es en vivo. Cuando lo vimos, ya estaba hecho, señor. Eso es muy grave. Sí, claro, lo sé. Es por eso que preferí avisarle a usted. Oiga, tal vez no haya grandes consecuencias. El programa fue en la madrugada. En la madrugada la audiencia es pequeña. Dile a Sergio que me llame urgentemente. Solo eso me faltaba. ¿Qué quería, Pablo? No te preocupes, Esther. Un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios genera polémica e indignación en todo el país. Usó una imagen de Nuestra Señora Aparecida para acusar a la Iglesia Católica de lucrar con la adoración de los santos. Ante las cámaras, reforzó sus argumentos con gestos agresivos. Pateando a la Santa Patrona de Brasil. ¿Será que Dios, el creador del universo, puede ser comparado con un muñeco como este? La idolatría te aparta de Dios. Está en la Biblia. Tu fe solo tiene que estar en un único Dios y no en el santo A, B o C. Esto aquí no funciona. Esto de aquí no es un santo. Políticos y autoridades ya demostraron su indignación con lo ocurrido. Esto es un ultraje. Un acto de vandalismo e irreverencia contra uno de los mayores símbolos religiosos de nuestro país en un día celebrado por millones de personas. Políticos y autoridades. Políticos y autoridades. Hola amigos míos, que Dios los bendiga a todos abundantemente en nombre del Señor Jesús. Está escrito, entonces os entregarán a tribulación y os mandarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. En ese tiempo, muchos se escandalizarán y se traicionarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Eres de la iglesia del obispo? ¿Qué? No mientas, te vieron salir de allá. Deja de mentir, quiero ver si tu obispo te va a ayudar. No, suéltame, suéltame. No, suéltame. ¡No, suéltame! ¡No, suéltame! ¡No! ¡No, suéltame! No, 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 no. ¡Eres una loca fanática! Por favor, te lo pido, por favor, por favor. Tú y todos los de esa iglesia merecen morir. No, 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 no. No, 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 no. Nuestras personas pagaron un alto precio. ¡Recuerda que te lo advertí! ¡Basta! Tú eres una vergüenza para esta familia. Si vuelves a esa iglesia, no podrás volver a esta casa. Nuestra gente estaba siendo expulsada de sus casas. ¿Qué hicieron contigo? ¿Qué? Hola. Hola. Perdón por llamarle a esta hora, obispo. Pero es urgente, muy urgente. Calma, Paolo. Habla despacio. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que pasa, obispo, es que la situación está fuera de control. Al pueblo lo están agrediendo en las calles, pero realmente no sabemos hasta dónde va a llegar. Obispo, nuestra iglesia puede terminar. Tenemos que volver a Brasil. Eso pasa por actuar sin pensar. Gente así no puede estar cerca de nosotros. Calma, Carlos. No tienes por qué condenarlo. No puedo creer que usted vino de Estados Unidos solo para acariciar la cabeza de este tipo. Cuida lo que dices, Carlos. Necesito entender lo que sucedió. Lo que sucede es que gracias a la patada, la imagen, ahora todo mundo nos odia. No la paté. Admite tu error. Te dije que te calmaras, Carlos. Disculpe, obispo. ¿Sí entiendes la gravedad de tu acto? Sí. Yo sé que el noticiero de la televisión exageró, pero no justifica lo que hiciste, Sergio. Fue con la mejor de las intenciones, obispo. Cuando hablamos en televisión es como si estuviéramos entrando a la casa de las personas. Y no te burlas de la fe de alguien que te invitó a entrar a su casa. No es así como salvaremos almas. Me equivoqué. Pues ese acto mal pensado retrasó la obra de Dios. En México y en España ya tenemos repercusiones negativas. Estoy muy arrepentido y tengo mucho miedo también. Viven llamando a mi casa, me hacen amenazas. No puedo caminar por la calle sin ser agredido. Ya no puedes seguir en Brasil. ¿Y qué haremos? La opinión pública está en nuestra contra. Si fuera por mí, lo echaba. Cuando se comete un error, solo hay una cosa que hacer. La opinión pública está en Estados Unidos y en Estados Unidos. Hay una cosa que hacer. Amén. En tres, dos, uno. Hola, amigos míos. Que Dios bendiga a todos abundantemente en nombre del Señor Jesús. Nos dirigimos a todo el pueblo católico, evangélico, espiritista, a todas las personas que directa o indirectamente fueron afectadas por esa actitud impensada, insensata, del obispo Sergio. De hecho, así como dice el apóstol Pablo, cuando era un niño, hablaba como un niño, actuaba como un niño, pensaba como un niño. Naturalmente, Sergio actuó y pensó como un niño, creando este hecho nuevo e inconsecuente para todo el pueblo brasileño. Nosotros, la Iglesia Universal del Reino de Dios, jamás aceptamos cualquier cosa que pueda provocar indignación entre las personas. Por el contrario, predicamos el amor y comprensión a todas las personas que sean católicas, espiritistas, evangélicas, budistas, de cualquier religión. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los corintios, aunque repartiera todos mis bienes entre los pobres, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y así ha sido en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Lo hemos soportado todo, todas las injusticias, las infamias, las persecuciones, pero todo eso lo aprendimos a soportar, porque así también sucedió con nuestro Señor Jesús. Y de ninguna manera, jamás, en ningún momento, buscamos vengarnos. Mostrar nuestra fe con actos inconsecuentes y desastrosos como el que sucedió el jueves pasado. Sin vergüenza. Queremos pedir entonces perdón a todos ustedes, católicos, que fueron afectados por esa actitud del Obispo Sergio. Lo pido en mi nombre y en nombre de todo el Consejo de Obispos de Brasil y del mundo también, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por su comprensión. ¿Vieron el pronunciamiento de Edir en la TV? Yo no veo la récord. ¿Qué se cree? ¿Que puede ofender a un símbolo católico y que no pase nada? Acabé con él en el Senado. Llovió apoyo por todos lados. Tiene a todo el mundo en contra. Esta es la hora de atacar mientras está débil. Será como apatear a un perro muerto. ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Yo suelo decir que tengo espalda ancha. Es uno de mis papeles ser el pararrayos de la iglesia. Dios sabe cuánta carga puede soportar cada uno. ¡Jejeje! 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 Disculpe por venir tan tarde. Obispo, por favor vea esto. ¿Qué es? Es una escena de una miniserie producida por TVRGB. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Qué irrespetuosos con la Biblia. El personaje de la serie repite frases enteras de la entrevista que usted le dio a esa revista. Por Dios. Está claro que te quieren agredir. Sí, y hay más. Es Carlos. Siéntate, Carlos. ¿Es cierto lo que me dijeron? ¿Realmente dejarás la iglesia? Ya lo decidí, obispo. Piénsalo bien, Carlos. Llevas con nosotros tanto tiempo. Pues sí. Tiempo de más. ¿Por qué esa decisión ahora? Yo no concuerdo con el camino que la Universal está tomando. Mire lo que está sucediendo. Todo el mundo nos detesta. Yo te dije más de una vez que nunca seríamos una mayoría. Si esto continúa así, la iglesia se acabará. Todos confiamos en el Espíritu Santo. Y él es quien dirige esta obra, Carlos. Hay muchas cosas que son incorrectas. Y apuesto que mucha gente piensa como yo. Pero no dicen nada porque prefieren adularlo, señor. No tengo por qué estar aquí. O piensa que Dios solo está con usted. Dios está conmigo también. Puedo seguir con mis propios pies. Me parece que... nada de lo que diga cambiará tu decisión. No. Si es así, Dios te acompaña, Carlos. Carlos fue el primero de muchos. Si el señor sufría decepciones, ¿por qué no las sufriríamos también? ¿No es cierto? ¿Es difícil confiar en los pastores? Al final, muchos lo han traicionado. Yo prefiero confiar en todos. Es mejor ser perjudicado por los buenos ojos que aparentemente beneficiado por los malos ojos. ¿Estas son las cintas? Es un buen material. Bueno, eso nosotros lo vamos a ver. Lo prometo. Es suficiente para acabar con Edir Macedo y con la Iglesia Universal. ¿No es lo que quieren? ¿Un motivo? Tienen varios aquí en estas cintas. ¿No está dispuesto a aparecer en la denuncia? Salí de la Universal con una mano adelante y otra atrás. Fue muy injusto. Exclusiva. Podrán ver ahora las imágenes prohibidas de la Iglesia Universal del Reino de Dios. La cinta de video grabada por un ex dirigente de la Iglesia revela. Edir Macedo en la intimidad tiene un discurso muy diferente al que usen los templos. Hasta le enseña a sus pastores a tomar dinero del pueblo. ¿Por qué dejó usted la Universal? Porque la Universal se apartó de Dios y sus líderes se empezaron a enfocar en el dinero recaudado. ¡Qué desgracia! Esposa de un bandido. De ese obispo farsante. ¿Usted es la mujer del obispo? Yo odio a ese hombre. Es un ladrón. Le roba dinero a los pobres y no le interesan. Yo no sé cómo puede vivir con un hombre así. Los pastores de Edir Macedo y una nueva revelación. El plan de la Iglesia Universal para llegar al poder. El video que exhibimos ayer revela una conversación íntima de Edir Macedo con los pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Como un técnico hablándole a su equipo, Edir Macedo enseña tácticas para convencer al pueblo para que hagan donaciones. ¿Y cómo fue que la señora Esther lidiaba con lo que estaba sucediendo? El papel de Esther siempre fue muy importante para mí. Ella no necesita ni hablar. Su sola presencia habla. Es como si Dios estuviese ahí a través de ella. ¿Hola? ¿Es la casa del obispo Macedo? ¿Quién habla? Nosotros sabemos que el obispo vive ahí. ¿Quién está hablando? Dígale al obispo que tenga cuidado. Estamos vigilando. Pero no todos tuvieron la misma fuerza. ¿Qué pasa? ¿Qué cara es esa? Mi hermana llamó desde Río. Es mi madre, Esther. Está muy enferma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Mira quién te está esperando Bienvenida, doña Yelina No quiero causar molestias Pero Didi insistió tanto No es ninguna molestia, madre Claro que no, es un placer Y hará a su hijo muy feliz No quiero que mi madre esté viendo las noticias Solo tiene noticias malas y viven atacándome No debe preocuparse por esas cosas Claro Tienes toda la razón Y puedo llevar a tu mamá a la oficina Para que vea los programas que le gustan Creo que nunca había un hombre tan bombardeado Te compadeces demasiado ¿Tengo cara de que siento pena de un bandido? Está recibiendo lo que merece Didi no ha visto nada Me esfuerzo para que esta vez no pase solo once días en la cárcel No, 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 no ¿Edir Macedo Becerra? Sí ¿Dónde está la central de periodismo? Primer piso Por aquí ¿Qué está sucediendo? ¿Y estos hombres armados? Así se trata, los maleantes ¿Quién es el encargado aquí? Fuerte Tú, al archivo, CPU Es una orden de búsqueda y aprehensión Que me da derecho de revisar este lugar de arriba a abajo ¿Qué es esto? Un citatorio para comparecer ante la justicia Estoy siendo masacrado Es un proceso nuevo cada día Yo nunca vi nada parecido Ya son más de 45, uno detrás de otro Hasta un oficial queriendo ver la documentación de mi auto a las 6 de la mañana Tuve que atender ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esta persecución? Necesitamos hacer algo Edir ¿Qué pasa, Esther? Es tu madre ¿Qué pasa, Esther? Dios la libró de lo que estaba a punto De pasar Está escrito Estimada a los ojos del Señor Es la muerte de sus santos Para quien es salvo La muerte es el inicio de una eternidad con él Después de eso, amigo mío Tuvimos el caso de Osasco La muerte es el inicio de los ojos del Señor La muerte es el inicio de los ojos del Señor Obispo, sucedió una tragedia. Calma, Paolo. ¿Qué sucedió? Se derrumbó el techo de la iglesia de Osasco. Ay, por Dios. Pero, pero, ¿cómo se derrumbó? ¿Cómo sucedió eso? No lo sé. Nadie consigue explicar bien lo que sucedió realmente. ¿Alguna víctima? Los bomberos están intentando rescatar a los heridos. Hay mucha gente bajo los escombros. La iglesia estaba llena. La iglesia estaba llena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Sí, sí, claro. ¿Qué? 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 Ese perro callejero... a veces... ¿Qué? 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 hombres. Llegué hasta aquí por mi fe y es lo que me continuará guiando. ¿Qué estás pensando hacer? Voy a subir al monte Sinaí. Y yo iré contigo. ¿Vas a llevar todas las demandas? Todas. ¿Dios está con nosotros o no lo está? Gracias. Pesa. Está bien. Es impresionante la cantidad de acusaciones levantadas contra usted y la iglesia. Una inmensidad. ¿Y por qué el Sinaí? Porque fue en el Sinaí que Dios habló con Moisés. Dios pudo haber hablado con él en cualquier lugar, pero escogió el Sinaí para anunciar la liberación de su pueblo que estaba sometido. Si yo buscaba justicia, tenía que ir para allá y así pedírsela a Dios. Claro. Señor, ¿gusta café? Sí, claro. Dios bendito. ¿Qué incompetencia es esta? Disculpas. ¿Más café? No, quiero una servilleta para poder limpiarme, por favor. No, no. Tu galardón es grande, mi amor. ¿Usted desea algo? No. Es lindo, Esther. Gracias. ¡Gracias! Le ayudo, obispo. No. Esta misión es solo mía. Aunque no fue fácil subir al Sinaí, mi mayor sacrificio no era subirlo. Al final, ¿en qué se compara subir un monte con tener a los más poderosos de un país entero en contra tuya? Mi mayor sacrificio era confiar. Que así como Dios descendió al Sinaí para hacer justicia a su pueblo en el pasado, pero así también lo haría con nosotros. ¡Mi amor! Mi amor, esto es bien. Esto es muy lastimado. Es muy profundo. Solo hay que vendarle, Esther. Tenemos que continuar. No podemos parar. No, 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 no. Vas a hacer cosas mucho mayores que subirte a árboles. Vas a subir montañas. No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues todo lo que queremos es servirte y así ganar almas para tu reino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy fuerte, Estedro. Dios nos muestra el cielo que vio a Abraham. Es imposible contar las estrellas. Así como Dios estuvo con Abraham, así está con nosotros. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Tengo la certeza de que Dios oyó nuestro clamor, Ester. Yo también, mi amor. Aquella brisa que sentimos fue una señal. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. Vamos. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. ¿Cómo pudiste archivar el proceso contra Macero? Eso no tenía una base legal, Ramos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Ir contra la ley? Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hay el refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Senador, senador, por favor, senador. ¿Qué nos puede decir de las acusaciones de fraude y compra de votos en su elección para el Senado? Por favor, senador, el pueblo quiere saber... No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. ¿Pero qué es esto? ¿Esa es forma de entrar a la sala de un magistrado? ¿Usted es José Luis Ramos? Sí, él mismo. Debe acompañarnos. Está usted bajo arresto. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus propios ojos mirarás y verás la paga de los impíos. En Río de Janeiro, miles de personas se reunieron en la playa de Botafogo. En Sao Paulo, cerca de cinco mil autobuses transportaron a los fieles al Autódromo de Interlagos. En todo el país, las imágenes se repetían en un día de unión y fe en todo Brasil. Impresionante. Después de todo eso, la iglesia no paró de crecer. De Dios nadie se burla, amigo mío. Es su obra. Te metes con nosotros, te metes con él también. Dios no solo hace justicia para con los suyos, él nos inspira. Porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el realizar, según su buena voluntad. es el que más ¡Qué maravilla, amor mío! 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 ¿Está todo bien, obispo? Pablo, Pablo... Pablo... ¡Qué maravilla, amor mío! ¡Qué maravilla, amor mío! ¡Qué maravilla, amor mío! Bueno... Imagino que usted está cansado por hoy. Aunque me divertí contigo, fue un día largo. No lo voy a negar. ¿Cuándo estará listo el libro? Mire, tenemos bastante material aquí. Tal vez hasta para más de un volumen. No puede ser aburrido, ¿eh? ¡Es broma! Nos vemos en la inauguración del templo. Fueron cuatro años de obras y mucho trabajo. Aún faltan tres horas para la inauguración y ya está llegando mucha gente al lugar. Miles de personas de todas partes del mundo y de Brasil vinieron a presenciarlo. Representantes de todos los poderes de la República se aseguraron de estar presentes. La ceremonia también cuenta con la presencia de embajadores, representantes de la religión judía y grandes empresarios. Además de celebridades, artistas, peligreses y millonarios, jóvenes y viejos, hombres y mujeres de la ciudad. Ahora recordé el versículo de Juan que tanto te gusta y si alguno me sirve, mi padre lo honrará. El país que tanto te humilló ahora está aquí esperando oír lo que tú tienes que decir. Toda honra y gloria para nuestro Dios. es el honor. No. Sí. El país que tanto te hace pero sí oértete. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.